Hola, buenas tardes. Mi nombre es Claudia Marisela Vázquez Gómez. Soy catedrática de la Licenciatura de Psicología aquí en la Universidad de Matehuala. Quiero platicarles un poquito de la carrera. Es una licenciatura muy completa. La Universidad de Matehuala tiene esta licenciatura avalada por la Universidad Nacional Autónoma de México a través del programa de Dirección de Incorporación y Revalidación de Estudios. Justo acaba de egresar la primera generación, quienes tuvieron la oportunidad de realizar prácticas en diferentes ambientes, como el sector salud, algunas oficinas de gobierno, algunas oficinas educativas. Y pues bueno, es una licenciatura bastante amplia, bastante completa, así que pues no pierdan la oportunidad de inscribirse y tener esta experiencia. Recuerda que aquí en la Universidad de Matehuala tenemos un lugar para ti. La Universidad de Matehuala. 18 años. Educación que trasciende.